Bueno abuelita, mire que estamos igualitos Abuelitos Bueno, bienvenidos una vez más al canal Hoy me encuentro con mi abuelita Si, estamos aquí Mi nietita también Queridísima Yo recuerdo mucho a mis padres porque ellos nos supieron educar Nos alimentaron bien Vieron escuela Y nos enseñaron a respetar a ellos y a mi comunidad ¿Y cuántos años tiene ahorita este abuelita? 79 Y tiene una buena genética porque es dura Porque no siente que todavía tiene que depender de alguien Puede caminar tranquilamente Yo nací en el año 39 Ah, ya en el 39 Abuelita, quisiera que recordemos ¿Qué es lo que usted hacía para divertirse cuando era pequeña? Sabíamos jugar de papá, mamá Hermanos Así nos ponían los zapatos de mi mamá y yo Y una vez estaba con unas compañeras primas Nos pusimos a jugar con ellas Nos ponían los zapatos Mi mamá tenía unos detalles Eran las señoras Abuelita, ¿usted recuerda la escuela? ¿Recuerda cómo era? Mi, era la escuelita de... Ese tiempo hacían casas de mareca Así era mi escuelita Salón grande Y unas ventanas grandes Bueno, nosotros Éramos muy educados ese tiempo Los papás nos controlaban todo Nada fuera de órdenes Porque si nos daban unos pisos Y nos daban unos malcriados Si nos saludaban a los que encontramos el camino Ellos daban cuenta a los papás Y nos daban ventas Más que todo Que usted sí se portaba bien Yo sí Sí Yo no era malcriada con mis papás Porque él nos daba ventas ¿Quién de sus hermanos hizo alguna travesura? Yo con mi hermano Francisco Éramos en la escuela Pasábamos en la escuela También cuando éramos chiquitos Éramos seguiditos Él tenía un trenito más Hace dos días Él sí era muy sabiedito Pero En la escuela Le gustaba pelear Con los hermanos Con los amigos Siempre tenía problemas de eso Le gustaba pelear ¿Y le llamaban a...? Él sí En la escuela Le llamaban Y le llamaban a los papás Para ir a alguien a verle Claro ¿Y qué le decían? Mi papáro abreviso Y le llamaban Y aún así se peleaba Él así Él estaba pelear Porque también le buscaban Y él peleaba No se dejaba Claro No dejaba que le traten más Que lo traten o lo estén pateando Habían unos canillones Más grandes de él Que se lo empuñaban Lo revolcaban en el piso ¿Cómo le conoció? A mi abuelito Es que hija de ese tiempo Había cartas Pero sí se conocía Y tenía yo un primo Me dice Oye, Artemio, te mando una carta Y le digo yo Ahí veo mi padre con el primo No le gustó Le dije que yo no le recibo eso Porque él tenía que darme Ni me ha dicho Te voy a mandar cartas Le digo Llévalé nomás Dile que yo no he quedado con él Le recibí cartas ¿Cómo se enamoraría de usted? No, pues antes Los hombres Ellos con velos aún No se enamoraban Pero no le decían nada Entonces él así Me conocía Me conocía hasta aquí Y ya se iba por ahí Con mi papá Nunca nos acababa las fiestas Les cuidaba mucho Y ahí ya le aceptó Bueno Ahí era por más Por fuerza de De los amigos De los padres De los padres Se se casaba Porque antes Dice que Los padres elegían Con quién se casaba La pareja que querían ellos El hielo No era Ya no era ni el gusto De ellos Ya ni de uno Cuanto de ellos Porque no querían Las personas que van a vivir Como Como van Los padres Obligados Obligado A un hijo A una hija Y Y ¿Cómo ¿Cómo hizo usted después? Con el tiempo Se llega a querer Ya sé Decir Porque ya Los padres Son los primeros Que tienen gusto Y no hay como decirles no a los padres No, 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 no había como decirles no quiero comisión Que fuerte, ¿no? Ahorita Ser estricto Creo Y Y Y Qué Qué difícil Porque Después vienen los hijos ¿Y se casó de blanco? ¿Y se casó de blanco? ¿Y cómo recuerda ese momento? ¿Qué pasa? Yo ese día Como no quería Yo no más Casar Y lo había Ese día hubo Había dificultades Que hubo Que no había No sé ¿Qué faltó ahí Algo 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 no había Algo no había Si Si no me caso Ya yo me escondo Dije El día de mi papá Y me quedo En otro lado Ya no me bajaba Que feo que hubiera estado eso Yo decía Con el cura Más que sea Sirviéndole Me quedaba calladito Que no me Que yo no me casaría Y había No que los mayores No es mi papá El papá de Quinao Arterio Era vivísimo Su mayor Este El hermano Había sido Teniente político Así que Bueno Eso es que Hermano Y el rejitísimo Ese Le había rogado No pues Hermanito Arreglame Los papeles Hoy No Para Y Hasta que Ya Ya no hubo Ya no hubo Se le tocó casarse Ya Pero yo Antes de mí Decía si me quedo Ahora Ya nunca Yo no me caso Ya Me quedo Me escondo Y antes de eso No pensó Esconderse No Antes de eso No 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 ves que En ese tiempo La gente era Bien Es eran los bienes Estaban los cuidados De los padres Si ellos daban permiso Sabiéramos Y como han cambiado Las generaciones Y a veces ahora Dicen Se quieren Las parejas Se van Sin decirles A los padres Ni a estar bueno Y así ha cambiado Fíjate el tiempo De nosotros Bien educaditos Cuidadito Que hagamos algo mal Fuera de la casa Y es que ahora Hay otra cosa Que es Supuestamente La psicología Dice que A los niños A los hijos No deben Pegarles No deben Así está ahora El tiempo Si ¿Por qué no pueden educarlos Cuando si Ellos no hacen casos Solos de boca? Claro Yo Usted crea ahorita Que Tal vez estas cosas De que Solo se Se les Abre Y ya no se les pegue Va Va a hacer Que la generación Sea buena Claro Ya no es buena Ya se crían Los hijos Rebeldes Como realengo Ya su idea Su manera Y parece que La vara El látigo O O Lo que les castiga Les ayuda A A ser más A ser mejores Personas Claro Es 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 Que educa La dieta Y de pura boca Es Es Diedrede Los niños De ahora Son rebeldes Porque los padres Dicen Ah Yo no Yo no Quiero a mi hijo Desde chiquita Es Los querían En la manera De ellos ¿Cuál cree Abuelita Usted Que es el secreto Para vivir Tanto Para vivir Bastante Tiempo Un secreto Que Dios Que uno Puede vivir O estar Es con Dios Que pedirle a Dios La salud La vida Porque si no ¿Cómo vivimos? Si no pedimos a Dios Vida Salud No tenemos ¿Cómo le gustaría A usted Abuelita Ser recordada? Yo lo único Que le pido A Dios Y siempre Le juego Conforme yo He sido Devota He creído En Dios Que mis hijos Crean en Dios Para vernos Juntos En la presencia De Dios Para salvos Bueno Abuelita Muchas gracias Por este Precioso momento Gracias por compartir Conmigo Y con quienes nos están viendo Estas grandes experiencias De vida también Sí Sí Bueno No olviden Pueden Suscribirse Al canal Dale me gusta A los videos Y Cada domingo Tenemos un nuevo video Que estén bien Que estén bien Y me cogíos a todos A ver Que me salí todos Y todos No olviden 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 No olviden